Hola amigos, bienvenidos a este videoblog de Arturo Villegas en donde estaremos platicando con ustedes temas de coyuntura siempre desde una visión empresarial. Y hoy quisiera platicar con ustedes acerca de las famosísimas reformas, en particular la reforma energética. ¿Qué pasa con esta reforma? Bueno, primero, ¿cómo estamos en nuestro país hoy día? México hoy es fundamentalmente una economía exportadora y de alguna manera hay sectores que nos están yendo muy bien. El sector industrial específicamente, ciudades como Querétaro con su industria aeroespacial o el Bajío con su industria automotriz, tienen indicadores muy muy buenos. Sin embargo, en el resto del país la cosa no es así. De alguna manera seguimos dependiendo muchísimo del mercado de Estados Unidos y lo dicho, cuando a Estados Unidos le da catarro, a nosotros nos da neumonía. Sin embargo, esta sinergia es muy difícil de romper. Incluso hoy estamos cerca de tener el 20% del mercado de exportaciones de Estados Unidos, estamos cerca de tenerlo nosotros en México, superando países como China, inclusive. Pero hablando de reformas, hoy el nombre del juego es rapidez. ¿Por qué? Algunos datos que me sorprendieron cuando los revisé es que, por ejemplo, Estados Unidos se está convirtiendo en el principal productor de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudita. ¿Y esto por qué? Básicamente por tecnología. De alguna manera México va a dejar pronto de venderle petróleo a los Estados Unidos. Estados Unidos se va a convertir en lugar de un país importador, se va a convertir en un país exportador de petróleo. Y algo interesante, por ejemplo, es que estas tecnologías, sobre todo algo que le llaman la perforación lateral, que es hacer un hueco muy profundo en la tierra, pero ya que se hizo ese hueco moverse lateralmente, algo muy interesante es que el mayor yacimiento de petróleo, el mayor campo de petróleo que hay de explotación en Estados Unidos, saben en dónde está en McAllen, o sea, a pocos kilómetros de la frontera con México. Y más que ponernos la bandera y decirnos están robando, yo lo que quisiera pensar es cómo le hacemos para nosotros explotar de la misma forma con esas tecnologías el petróleo que decimos que es nuestro. La verdad es que a mí no me importa quién sea el que se ponga la medalla hablando de partidos políticos y si es la reforma de Peña Nieto, si es la reforma del PAN, si es la reforma del PRD, a mí no me importa. Lo que me importa es que de alguna manera se dé. ¿Por qué? Porque es necesaria. ¿Por qué? Porque si seguimos como estamos, en donde pretendamos conservar un tesoro abajo de la tierra que no produce, nuestro país no podrá salir adelante. Entonces, siento que hoy hay una gran animadversión hacia el PRI y hacia el presidente que tenemos de este país. Y por eso, de alguna manera, todo lo que venga de ellos es malo. Yo no estoy defendiendo aquí al PRI. Yo lo que estoy haciendo es exigir como ciudadano que los partidos políticos y que los políticos que tenemos en las cámaras se pongan de acuerdo y saquen ya la reforma energética que haga que podamos explotar ese tesoro nacional. Fuera nacionalismos, yo veo todavía gente que sigue pensando como inicios del siglo pasado, en donde quieren agarrar la bandera, envolverse y aventarse por el castillo de Chacultepec diciendo que nos van a robar el petróleo. Con todo respeto, creo que esas personas probablemente nunca en su vida han sido empresarios. Y probablemente esas personas no saben que si yo contrato a alguien para hacer un trabajo, obviamente tendrá derecho a ganar, a tener cierta ganancia y participación. Y hoy no hay dinero que alcance para poder explotar con nueva tecnología y con nuevos recursos los campos petroleros que tenemos. Entonces, yo quisiera que nos quitáramos de esos nacionalismos de hace 100 años y pudiéramos hablar empresarialmente. Y de nuevo, exigirle a nuestros diputados y a nuestros senadores que se pongan de acuerdo. Ya estuvo bien de seguir esperando años los cambios que requiere este país. Hoy se necesita una reforma. No sé si va a ser la del PRD, no sé si va a ser la del PRI. A mí no me importa. Lo que me importa es que se pongan de acuerdo y que sea la mejor ¿para quién? Para México. Urge. Amigos, estaremos compartiendo con ustedes en este videoblog temas desde esta visión empresarial. Y les recuerdo que soy Arturo Villegas y formo AD Empresarial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!